Hola a todos, estamos en un nuevo video de Californiando Mi nombre es Marilyn Vamos a estar haciendo un recinto de cuáles son los mejores momentos para comprar acá en Estados Unidos Siempre hay ofertas, pero determinados momentos del año es donde los precios bajan abruptamente Y ese es el momento para comprar Durante las fiestas hay muchas ofertas, pero las ofertas empiezan a ser aún mejores a partir de más o menos el 28 de diciembre Que es cuando los precios empiezan a bajar Hay dos fechas en el año súper importantes que es donde se realizan los semianual sales Es donde los comercios bajan más o menos el 70% del precio de sus productos Y ahí es donde obviamente conviene comprar Ahora estamos en uno de esos momentos importantes, así que vamos a hacer una recorrida de precios Una de las marcas que más rebajas y más productos interesantes tiene en la época del semianual sale Es Victoria's Secret, así que vamos a ver una vuelta Bueno acá estoy en Victoria's Secret y como pueden ver hay ofertas de hasta el 70% por el semianual sale Bueno acá podemos ver que lo que originalmente estaba a 10.50 Termina saliendo a 3.15 Y si pueden ver acá, acá, acá Lo que estaba a 89.50 está a 26.85 Así que es una locura los precios estos Acá por ejemplo tengo este pijama armado de verano Y cada cosa está a 34.50 original Pero con el descuento cada cosa sale a 10.35 Así que nada, por 20 dólares más impuestos, 9% más Es un camisón de Victoria's Secret Acá están los sets por ejemplo Este, por ejemplo este Que es como una colonia y una loción como de crema El precio real es 18.50 Pero con el descuento quedan 4.50 Portacosméticos Portacosméticos 65% off En todo los portacosméticos Acá tenemos estos perfumitos Están 4 dólares Y suelen estar como 15 o 20 dólares Siempre hay algunas ofertas Pero suelen estar mucho más caros En esta altura del año, o sea en enero Se empieza a liquidar todo lo que es de invierno Entonces está bueno porque encontramos mucha ropa de abrigo Botas y determinados accesorios que normalmente son caros Y con rebajas de hasta el 70% Ahora estoy en Abercrombie Donde las apartes también se lanzaron muy interesantes Hay muchos, muchos de abrigos súper lindos Y súper a buen precio Así que vamos a ver qué hay Como me prometí a la idea Había 60% de descuento Así que vamos a ver qué tal Acá tenemos suéteres al 60% Esto quiere decir Que están 78 y con el 60% Quedan algo de 30 dólares Está súper bien Son como de esos suéteres bien abrigaditos En julio también un evento que es muy importante Es el Amazon Prime Day Amazon tiene ofertas exclusivas esos días Más o menos es a mediados del mes de julio Y la fecha la lanzan algunas semanas previas a este evento Y las ofertas también las lanzan unos días antes Acá se pueden encontrar descuentos de tecnología, de ropa, de todo un poco Y todos a través de Amazon, obviamente Así que si te suscribís a Amazon o te suscribís durante la estancia que estás acá Podés aprovechar estas ofertas Ahora está llegando a Gap Que promete un 75% Hasta un 75% de descuento en algunas Sus prendas, en sus ropas Así que vamos a ver si cumple Ok, estoy en Gap Por lo que puedo ver Algunos jeans están 50% Y algunos otros al 50% El 75% todavía no lo encontré Acá tenemos como unos vestitos de jeans A 20 dólares Que me parece Súper bien Y bueno, acá estoy en una parte que me gusta mucho Que es el clearance de Gap El clearance es la parte más barata de la tienda Donde está toda la ropa que está medio discontinuo Pero que hay cosas interesantes Y normalmente cuando hay estas rebajas Al precio de descuento Se le hace un porcentaje de descuento aún mayor O sea, no sé Está 10 dólares Por ahí a esos 10 dólares Se le hace un 40 o un 50% de descuento Entonces En la parte de clearance Se encontrás cosas muy interesantes Y más en estas fechas importantes de descuento Bueno, ahora estoy en Levis Hay ofertas de hasta el 50% en las cosas de temporada Y después hay una parte de acá atrás Que hay en algunos Levis Que son Clevens Aparte el descuento que ya está agregado al precio Hay descuento normalmente del 50% en este caso Que es el que hay en toda la tienda Así que vamos a ver Y nos vamos La tienda es como de temporada Al 50% Ahora el precio regular es 89,50 O sea que termina saliendo a lo largo de 45 dólares No se impuestos Esta es la parte de clearance De este Levis Que se ajusta con el Francisco Y por ejemplo A ver Dice Acá 50% A los artículos que ya están Con descuento Entonces Por ejemplo Tenemos Este jean Que está a 55 dólares Hay que hacerle el 50% Lo que pasa es que Como puedes ver Está todo medio desorganizado Pero Vale la pena Este por ejemplo Tiro alto Bueno Tiene unas roturas Está a 49 O sea Termina saliendo 25 dólares Super bien Bueno Ahora estoy justo al lado de Apple Para todo lo que les gusta de la tecnología Más o menos en septiembre Es cuando se lanza el nuevo iPhone Por lo tanto En octubre Todos los iPhones más antiguos Empiezan a salir un poco menos Así que Por lo pronto Es una buena época Octubre Para comprar modelos antiguos De iPhone Otra de las fechas Donde hay que comprar Y donde hay muchas 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 ofertas Es Después de TimeGiving El TimeGiving El cuarto jueves De noviembre El viernes Inmediatamente Es el jueves Es el Black Friday Ahí las ofertas Son impresionantes Y también El lunes posterior Es el Cyber Monday Y en Cyber Monday También se encuentran Un montón de promociones No solamente esos días Hace algunos años Esos días Las más importantes Al día de hoy Las semanas previas Haces giving Y al menos Una semana después Siguen las ofertas O sea que Si haces una recorrida Después O antes También vas a encontrar Ofertas muy interesantes Bueno Estoy en H&M A ver que encuentro Por acá Hay muchos suéteres Que suelen ser Medio caros Así que Vamos a ver Bueno Acá llegué a esta parte Que me emocioné Porque vi Que había tapados A 8 dólares Pero no creo Que está del otro lado Por lo menos No he visto nada Acá Son tapados Que están Cheguitos De gran precio Bueno Están como 150 Y ahora están 50% de descuento Que es un montón De descuento Pero no 8 dólares Empezamos a encontrar Ofertas Vestidito por 11 dólares Está 25 Y ahora está Está acá Monta un suéter Que me gustó mucho Precios reales 35 Y está 14 Así como Esa la la suavecita Esto me encantó Hay anteojos Por 3 dólares Así que Seguramente En los próximos videos Me van a ver Con alguna de ellas Bueno Probando De anteojos Creo que Estos Me gustan Hay de las fechas Importantes Como por ejemplo Los feriados Los días especiales Como el día de la madre El día del padre Donde hay muchas Muchas ofertas También Esos días Suele haber ofertas De acuerdo Al día especial Que sea Por ejemplo Para el día de la madre Hay muchas más ofertas En joyas En perfumes Y productos Generalmente Orientados a la mujer Para el día del padre Para el hombre Esto fue California Espero que les haya gustado Si les interesa El canal Se pueden suscribir También le pueden dar Me gusta A las páginas De Facebook E Instagram Y también pueden comentar Y sugerir Otros temas De los que Se quieren enterar De la vida Acá en Estados Unidos Así que Por lo pronto Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.